La Fiscalía ejercitó acción penal, ya fue vinculado al proceso y se encuentra en prisión preventiva. Por supuesto, como siempre lo hemos expresado, investigamos con actitud, nuestras investigaciones no terminan con un ejercicio de la acción penal, no terminan con una vinculación al proceso cuando se requiere investigar a más personas, a más probablemente responsables, pero en este caso el conductor está en esa situación legal. Quisiera comentar al fiscal, tiene el dato que va a ser el caso de feminicidio.